Muy buenas, estás en Gavitutos. En este vídeo te queremos mostrar qué es y qué incluye Viena Paz. El Viena Paz es una tarjeta, un billete o un boleto, como quieras llamarlo, que te permite tener ciertos beneficios dentro de esta ciudad, Viena, para que puedas disfrutar de lugares exclusivos, ofertas exclusivas, paisajes exclusivos y también transporte muy cómodo y económico. Lo primero que nos dicen al ingresar es ventajas con el Viena Paz. El Viena Paz te da acceso gratuito a más de 70 museos, lugares de interés y atracciones en Viena y sus alrededores. Tarjeta todo incluido para su visita a Viena durante 1, 2, 3 o 6 días consecutivos. Más de 70 lugares de interés, garantía de devolución del dinero, fácil compra en línea. También disponible como Paz Móvil, 365 días de servicio de atención al cliente. Viena relajada y flexible. Viena Paz, tarjeta todo incluido para su visita a Viena, 2 a 6 días como opción Paz, más de 70 lugares de interés, 365 días de atención al cliente. Y el otro es Flexi Paz, pero de ese hablaremos en otro vídeo. Si nos vamos a la parte de arriba donde dice el Viena Paz, aquí podemos ver cierta información muy pero muy importante. Vamos a darle aquí en qué incluye para ver qué información nos tienen dentro de esta página. Y nos dicen qué incluye el Viena Paz. El Viena Paz es la tarjeta por excelencia para acompañar tu viaje a Viena. ¿Qué está incluido en el precio? Acceso gratuito a 70 de las atracciones y los museos más populares de Viena. Incluido el Palacio Imperial Hortburg, el Jardín Zoológico de St. Brunk y el Museo de Historia Natural. Uso ilimitado de los autobuses Hope on Hope of Viena Site 10 Source durante el periodo de validez de tu paz. Guía gratuita para planificar tu viaje y descubrir la ciudad. Acceso rápido a fast track en varias de las mayores atracciones de Viena. Pida además ahora mismo tarjeta de transporte público de Viena para explorar la ciudad válida para las redes de tranvía, metro y autobús. Como puedes ver tenemos 5 beneficios incluidos dentro de esta tarjeta los cuales nos van a permitir tener una experiencia increíble dentro de Viena. Si bajamos un poco más nos dicen la visita turística hecha fácil. El Viena Paz es tu tarjeta con todo incluido para tu visita turística en Viena. El Paz a elegir entre 1, 2, 3 o 6 días consecutivos que te permiten explorar la ciudad a tu propio ritmo y visitar gratuitamente sus atracciones, museos y galerías de arte más populares. En pocas palabras vas a tener una tarjeta en la cual vas a tener una visita turística dentro de Viena muy pero muy increíble. Si bajamos un poco más nos dicen ahorra con el Viena Paz entrada gratuita a más de 70 de las mejores atracciones de Viena. Así ahorrar es lo más fácil del mundo. Prácticamente lo que nos dan a entender es que con esta tarjeta vamos a tener una increíble suma en ahorro para que podamos disfrutar sin preocuparnos de los gastos. Simplemente disfrutar de todo el paisaje que tiene Viena para nosotros. Y como puedes ver de una manera súper fácil, rápida y sencilla te hemos mostrado qué es y qué incluye el Viena Paz. Esperamos que este video te haya gustado y te haya servido muchísimo. Y si es así por favor déjanos un like. Es totalmente gratis para ti pero a nosotros nos ayudaría muchísimo a crecer. Y si has tenido alguna experiencia positiva o negativa déjala en los comentarios. Estaremos atentos para leerla y responderte. Recuerda que el link lo vamos a dejar en la descripción de nuestro video. Nos vemos en una próxima.